Pónteme de espalda Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Baila lo loco Baila, baila Baila lo loco Baila y a su ex lo olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya pa' 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 Porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Pa, pa, pa' Porque soltera ya está Ta, ta Que bonita bandera 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 La bandera puertorriqueña Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Papá Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Creer que estás en tu derecho Pero te has equivocado Que un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Mira, ¿qué está pasando? Mira, cha, cha Anoche comí pecao La rapa, la de boquín El gato de mi vecina Se viene detrás de mi zape, zape Buu, buu, buu Top it, top it Buu, buu, buu Tap, tap, tap Wrist on glitter Waste on thinner Ima show you how to bag a eight figure nigga Face on zaddy Pockets on trigger You better get the car to make it swipe like tender And I'm swervin' in the streets Got you nervous that I'm willing Market murder on the beat Been a burden, now I'm willing Workin' in Tennessee Oh, I'm starving, got your bitch You are just workin' in the streets Yeah, ay Get the fuck out of my way You better get the fuck out of my way Get the fuck out of my way Bring it back and drop it, girl I wanna see you pop it, girl Don't stop, just drop it, girl You gotta put it over that girl back Ass, ass, that boy, that boy, that boy, that boy, sass Get the punk, that's a must, I don't trust Essa negra minha suena lindo Tá corrido T-T-T-T-T-Q I'm back T-T-T-T-Q 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 I'm gonna show you how to bring your eight figure neck Face on zaddy Yeah Pockets on trigger You better get the car to make it swipe like tender Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay me encanta Que bonito pensar Que estas aqui Junto a mi Que bonito cuando me hablas Ay que bonito cuando te paras Que bonito sentir que estas aqui Junto a mi Ay que bonito seria poder volar Y a tu amor ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos Mira Báilame un ching ahí Que me baile un ching Báilame Yo no se baile su miedo Coño pero como que tu no 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 vayas no Maldito Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque esta tan entregada al viejo del sombrero Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo Ese viejo tiene su carrito y se ha dado Y que paso se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toque el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toque el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito que pase el viejito Y me toque el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito que pase el viejito Y me toque el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene un... Yo me estoy buscando como un árabe En el party En el party Ay güilo te gusta mi chapa Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivos pa' volverte a ver Por eso baila, baila, baila conmigo